Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Una Tarde con programa número 137 y en este caso estamos con una super estrella que está sentada acá en frente mío, ya mismo se las voy a presentar está trabajando en Quiero Vivir a Tu Lado, sobre ustedes la ven todas las noches por el 13 y es la señora, ¿cómo te digo? ¿Susan o te digo tu nombre real? Gabriela Toscano, ¿qué tal? Hola, bien, ¿cómo andan? Susan Cordero Susan Cordero, sí, pero fue Susan Fox durante dos años Sí, porque se casó con un señor adinerado y bueno, lo amó hasta que él se dio cuenta que la dejó Es terrible Susan, ¿eh? Es terrible Susan, es muy expresiva Me gusta, me gusta Sí, es re loca, le gusta mucho la joda Me gusta Como a todos los que están ahí del otro lado, me parece Sí, cómo no Bueno, todos los que nos están viendo pueden compartir la transmisión como está haciendo Nico Pueden mandar sus me gusta, me encanta, me divierte Mandar sus preguntas para Gabriela ¿Cómo? Que tiene ya una carrera enorme, así que le pueden preguntar sobre todo lo que quieran Si alguna vez estuvo en una situación complicada ¿Sí? Alguna vez subido la letra Sí, todo lo que quieran ¿Cómo son los besos en la ficción? Viste que a la gente le llama mucho la atención Sí, como son los besos Sí, sí Bueno, vamos a ver qué pregunta la gente Bueno, ya te voy a leer algunas preguntas Primero, a tu cuenta de Twitter, no sé si la manejas vos, creo que sí Sí Te debe haber llegado una mención de ciudad.com Sí, por supuesto Diciendo que estamos en vivo, así lo retuiteás y todos ahí se enteran Retuiteamos todo Perfecto A ver, señal, señal, señal Hay un tema de señal Puede pasar Estamos en donde graba Quiero vivir a tu lado, Gabriela Don Torcuato Sí, unos estudios muy viejos, muy antiguos, donde se hacían muchas películas Yo hice una película acá que se llamaba Jacinta Pichimahuida ¿Acá? ¿Acá hiciste Jacinta? Sí Después fue Señorita Maestra Sí, claro Fueron como muchos este... Con Evangelina, ¿no? No, no, Evangelina ¿Era Jacinta ahora? No, 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 no Evangelina es antes de Jacinta Antes, mira No, la mía era María de los Ángeles Medrano Ah, está, mira Después fue Señorita Maestra Ahí era alumna Gloria Carrá ¿Y vos? Hubo como... Hubo como varias generaciones Bueno, esto yo retuiteé, pero... Genial Estaba medio como rara la cosa, sí Bueno, no te hagas ninguna ¿Qué más? ¿Qué más muestro de acá? No, ahora yo te voy guiando, te voy a leer algunos mensajes A ver Mirta Peña dice que sos una genia Gracias, Mirta Marta dice Estoy feliz de verte nuevamente en una novela Estás 10 puntos como actuás Ay, muchas gracias Genial, te adoro Dice Carly ¿Alguna vez sentía, por ejemplo? Antonella pregunta ¿Ahora no sentiste algo por alguien cuando besabas? Cuando besaste a alguien en una novela Ay, pero eso es como... Está muy interesada Claro Pero para uno que no es actor es raro La verdad que es raro Digamos, uno no... Es muy raro porque hay mucha gente alrededor de uno Entonces no es un momento íntimo, digamos Uno está actuando un personaje Y tiene que besarse con el otro Adelante de como 15 personas Entonces es muy profesional todo Seguramente algunos sienten más que otros ¿Alguno habrá sentido algo por vos? Seguramente No, y otros también se enamoran en la ficción Claro O gente muy joven se enamora en la ficción Porque bueno, porque se confunde un poco Se confunde Puede pasar En cualquier trabajo también Tampoco nos vamos a andar... ¿Ah, sí? Puede ser, no sé Bueno, nuestra primera sección se llama Universo WhatsApp Sí En este caso lo que te voy a pedir, Gaby Es que nos muestres, por empezar Tu foto de perfil de WhatsApp Mi foto de perfil de WhatsApp A ver ¿Qué tenés ahí en el WhatsApp? Se ve Se ve perfecto A ver Ah, son tus pelos al viento Me encanta Divina Divina esta La dejé así porque... Este... Tus rulos naturales, ¿no? Sí, más que la hice así Salió la foto y me gustó ¿Qué? ¿Te la sacó alguien? Me la sacó, sí Un fotógrafo para una revista O sea que se la pedí Y la puse ahí Muy bien ¿Y solés cambiarla la foto de perfil? No, no, esa me gusta ahí Las que cambio son las de... Las de Twitter De Twitter, sí O de Instagram Muy bien En Instagram tengo otro Tengo... Tengo que puse Que no me copiés la foto Del perfil Que me embola puse Ah, mirá Claro, porque si no... Se confunden Ay, que este... Tampoco la línea... Raro, ¿no? Para que cargue Bueno, ¿cuándo cargue? Mientras vamos... ¿Cuándo tu Instagram a Twitter? Mi Instagram es la Toscano Primera 1RA 1RA Igual que tu Twitter Perfecto Sí, a ver Editar perfil Y acá... Uy, no di No, pero no se ve... Ah, yo lo busco si no... No se ve el oso loco Pero no, no, no... Ah, yo lo busco No te preocupes Yo lo busco acá en nuestra Instagram Fui con un oso Con un oso, mirá Sí, que es el oso de Susan Ah, el oso... Ah, claro Sí, porque me compré un oso Ah, vos lo compraste al oso Gaby Toscano le compró un oso a Susan Mirá vos Ah, acá está Gaby le compró... Acá está Sí Mire, está en blanco y negro Lo voy a mostrar Está por acá Perfecto Y entonces ahora Susan Fox usa ese oso Que le regaló Douglas Es una cosa que yo me inventé aparte Me encanta Es espectacular Todo eso tiene que ver con tu personaje Todo eso tiene que ver con como uno imagina el personaje Entonces se imagina cosas que a lo mejor no están en el libro Pero bueno, esta es una cosa que yo imaginé O por ejemplo mis pelos Los pelos largos de Susan Son extensiones, ¿no? Son extensiones y porque ahora tengo el mío Sí, claro Imaginé que tenía el pelo muy largo como un adolescente Porque ella es como una... Esa es pedra, es aniñada Es aniñada, sí No sé cuándo va a crecer, pero bueno Y creo que no, ya no va a crecer Sí, no sé, no creo Bueno, ¿y quieres ver grupos de Whatsapp? ¿Sos de tener grupos de Whatsapp? Tengo tres grupos Cuatro grupos Tengo uno de un seminario de teatro Tengo uno que se llama Las Lolas Que son muchas actrices ahí Mirá Era un viejo grupo de investigación Que teníamos hace como 20 años Mirá vos Y tengo otro grupo de teatro Que se llama Macbeth y el pollo Mirá vos, ¿por qué? No, Macbeth porque seamos Macbeth Y el pollo no sé por qué Quedó ahí Una vez arrancó mío pollo Sí, y ahora tengo uno que se llama No quiero vivir en Baires Que pertenece al grupo de Quiero vivir a tu lado Porque pasamos muchas horas acá Y es un juego de palabras Muy bien Bueno, igual este lugar es adivino Están como un poco alejados de la ciudad Y de todo el ruido y de todo eso Así que como venís y estás más relajado Sí, además hay muchos árboles Y como que la calidad es otra Acá todos se ríen de tu grupo Las Lolas Sí, de las Lolas Las Lolas está Qué sé yo quién está María Socas Carola Reina Noemi Frenkel Cecilia Roth Y vamos, ahí, ahí, ahí Las talentosas se podría llamar Ahí, 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 ahí Hay muchas, ahí, sí Bueno, y con los audios ¿Cómo te llevas? Bien, porque a ver, ¿cómo? Porque yo tengo acá un audio para vos A ver si Ay, me da miedo No, tengo miedo La idea es que las pases bien Me da miedo No, vamos, a ver, no sé si reconocés la voz Si no yo te digo quién está hablando A ver Bueno, admiramos a Gabriela Principalmente por la clase de actriz Que demuestra ser Es una figura que A diferencia de otras Siempre supo mantener un perfil bajo Nunca se dio cegada por la fama Y entiende que la actuación pasa por otro lado Si bien la descubrimos hace dos años Que es un periodo corto En relación a la trayectoria que ella tiene Pudimos ver otros de sus trabajos por internet Y en cada uno de ellos Notamos un profesionalismo y talento de otro planeta Porque tiene una capacidad increíble Para interpretar cualquier tipo de personaje Además Uy Pero ¿Qué? Además también admiramos por haberse dejado ser Porque supo tomar la responsabilidad De aceptarse como actriz Y seguir creciendo como tal día a día Lo que habla de un amor sincero Totalmente Por la presión que tiene Así que Nada La admiramos por todo eso Y por último Le mandamos un beso enorme Y le deseamos muchos éxitos Para todo lo que se proponga Muy bien Es brinda de la banda Toscana Ya me imaginaba Tenía toda una serie de fans Que están locas directamente Perdón que la diga así Pero están locas Hay unas locas y otras No tan locas Bueno Brenda Habló en representación de todas Y dijo estas palabras Que a mí me parecieron bellísimas Bellísimas Un saludo Una sorpresa y un saludo para vos Son 17 creo Mirá vos La banda Después hay otras Chinitas Ay no me acuerdo de todas Ella dice que te conocieron De esperanza mía De esperanza mía De esperanza mía Me redescubren como actriz El otro día El otro día me mandaron Un tweet que decía Yo te fui a ver Un día cuando hacías Rosa de lejos A ATC Que era el viejo Canal 7 Y te mandaban una carta Por correo Digamos no tenías Mucho contacto O a lo sumo Te iban a pedir un autógrafo O una foto de rollo No era como ahora Que creo que ¿Desde cuándo? ¿Desde el 2010? Sí, sí ¿Desde el 2010? ¿2009? ¿2010? Empieza como a explotar todo Antes no había No había nada Nada de eso Y yo creo que 2011, 12 Ahí es como Como que explotó todo Bueno te voy a leer Un mensaje más Necesito que putee Como Susan Dice Guada Ay me chupa un huevo Belu pregunta ¿Cuál es el consejo de hoy? ¿El consejo de hoy? Ay bueno Ya voy a pensar Muchos éxitos Me emocioné Cuando pasaron el take En lo de Mirthal Grand Dice Elizabeth Sí Que pasaron dos Uno de la Mari Cuando tenía No sé 7, 8 años Y el otro Bueno de acá De Susan Fox Agatha Dice un beso Esta buena actriz Me encanta Paula Dice un beso a Tucumán Please Que lo estoy mirando Un beso a Tucumán Que estuve El año pasado Haciendo un programa Junto a Carlos Rivas El país en escena Y estuvimos en Tucumán En la televisión pública Sí, en la televisión pública Gabriela ¿No sigues queriendo? Pregunta Celes Que debe ser también De uno de los grupos A ver de cuál grupo Es Celes A ver A ver A ver Se portan bien Se portan mal A veces Sí ¿Qué te hace? No, no Ahora están El año pasado En el 2015 Yo digamos Tuiteaba Pero ahora me lleva Mucho tiempo Las chicas quieren Quieren Pero en esa época Estaba como Como aguda Mirá Ahora ya no estoy Más aguda Jere Dice muy linda Gabi Se merece mucho El éxito Y el presente Que está pasando Con el éxito De la novela Bueno Acá dicen Que nombraste Algunas Y se volvieron locas Toscano Fílicas La barra Las chinitas Somos muchas La más Son un montón A ver ¿Qué dijimos? La barra Sí, la barra Las chinitas Toscano Fílicas Toscano Fílicas Mirá La banda Sí, también Muy bueno Tu personaje Quiero vivir a tu lado Dice Lina Me morí de amor Creo Dice Angie Que también es otra De tus fans Genio Mandá saludos Dice Rodri María Paola Dice es hermosa Me encanta como putea Es tan fina Bueno Nosotros vamos a seguir Con Después de leer más mensajes Nuestra próxima sección Se llama Haceme caritas Haceme caritas Tractivo todos estos emojis Que andan por acá Sí, acá Los ven Distintas emociones Y ellos están ahí en cámara Yo te voy a hacer Tres preguntas Están durmiendo ahora Están durmiendo Están durmiendo Y los voy a despertar Bueno A ver ¿A cuál despertamos? Yo te voy a hacer Tres preguntas Que tienen que ver Con tu carrera Y vos usalos Para definir Si podés Y después me contás Un poco No sé Cállate el cuadro No te vas No, no Tengo unas flores Perfecto Bueno La primera es Cuando ya de grande Sí Fuiste al cine O no sé si fue en el cine O en tu casa O te la consiguieron Viste la Mari ¿Qué emoción pusiste? ¿Qué emoción pusiste? O sea, tu cara ¿Cuál fue? De todas estas que andan por acá Ay, pero esta, esta Felicidad Ay, sí Total Porque de chiquita No la habías podido ver No, yo la vi de muy grande De los 15 años Sí Todavía hay una película Que nombré el otro día En lo de Mirta Legrán Que es El sexo y el amor Una película de Armando Bo Con Isabel Sarli Que todavía no la pude ver Y no pude conseguir ese material Mirá vos Y hay mucho material Mío que se perdió Porque en los canales No se grababa antes O se perdió O se grababa encima Sí O sea que hay mucho material Del país que se perdió Bueno ¿Y qué tenés para recordar De esa experiencia de la Mari? Que tenías muy chiquita Con Susana Monzón ¿Te los cruzabas? ¿En algún momento? O cada uno No, me los cruzaba poco Porque yo hacía De Susana Cuando era Qué shock Igual No, tengo recuerdos Bueno, me gustaba mucho Ponerme esa ropa Porque esa ropa Era como antigua O entrar en los decorados ¿No? Los decorados Que eran todos como De mentira Para mí eran casas Como de juguete Grandes ¿Sabes? Abrir la canilla Y que saliera agua Todo en la boca Todo No, los decorados No eran en la boca Claro, los decorados Eran en estudios como estos Ya, claro Entonces era como mágico eso Es entrar a una casa grande De mentira Y bueno Y después no sabía De qué hablaba Porque eran temas Era fuerte Era fuerte la película Me gustaban mucho Mis zapatitos que tenía Que eran zapatitos Pero eran parecidos a estos Me encantaban Sí, me encantaban Sí, como una Unas No, no La marca iba a decir Sí No importa Se puede decir la marca Sí Botanguita La famosa botanguita Mirá La otra niña era Verónica Varano Mirá vos Era condictora Sí Y era difícil Ir en la bicicleta Atrás Era dura La bicicleta Ay Dios mío Claro Porque supuestamente Eso en qué época Ocurría No sé si 20 años antes De la época En la que ocurría La película Claro Pero ya ellos Ocurrían No sé Ponele que Ocurrían En el 40 Es un dato Que no tengo Ya puede estar Buscando ahí No puede Tirar el dato En qué año Transcurría la película Muy bien Y eso fue Más o menos 20 años antes De que Claro De que ella se casara Pero ahora bien Miren la mar Envolverla Es interesante La película Es muy fuerte La película Es rara Es misteriosa Daniel Tiner Bueno La segunda Para que respondas Con emoji Es Cuando Creo que tenías Más o menos Dos años De trabajo En Polka Según lo que vos Contaste Te lo cruzaste Un día De a suar Y le insististe Pero mucho 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 Porque querías Hacer un unitario ¿Cómo fue Esa cara Que le pusiste A Adrián Si recordás Me puse Las gafas Y le dije Quiero hacer El unitario Si Me puse Por favor Me disfracé Un poco Si Había Había Entrado En Polka Con Gasolero Gasoleros Haciendo Un personaje De 10 capítulos Una Si Todo Todo Una historia Si Bueno La próxima Para responder Con emoji Es ¿Cómo te definís Vos como Televidente? Como televidente Me defino Así No sé Cuál es este Pero es como No se sabe Es como Que A veces Estoy contenta Y a veces No Como digo ¿Sos de mirar tele O sos de esos que dicen Ah yo no tengo tele en casa? No Si Miro Hago zapping Permanentemente Por todos Los canales Mucho de cable Por todos los lugares Voy ¿Y sos de Mercedes Por ejemplo Ahora? Ahora no estoy viendo nada Porque Estás ocupadita Pero Por momentos Tengo que veo series Y Y me veo enganchado Con vikingos Ahora no encuentro La otra temporada No sé Donde está la quinta temporada No me baja En línea No sé como es Pero Me vi como Así como Tres temporadas Seguidas Cuatro temporadas Igual Digamos Lo mío es el zapping Más zapping No sos de quedarte Tanto en un programa A lo mejor Me quedo En alguna vieja película O En los realities Me gusta mucho Esas pavadas O te arreglo tu casa O te arreglo tu Tu guardarropa O hago tu jardín Digo Es increíble Todo esto Muy bien Y Sabes que Yo estoy viendo Velvet Y vos podés ser una actriz Para Velvet Pero tranquilamente La tenés que ver Es excelente La española Sí Es una Velvet La de La de la ropa Sí La veía por Por otro canal Claro Por esto Antes Son muy Velvet Podría Y me encanta de época De época me encanta Bueno acá decían Que vos hacías de Susana Bueno Del personaje de El Amari En 1930 Y ella hacía de El Amari En 1940 Claro Por eso la bicicleta Era tan dura Sí Terrible Bueno Nuestra próxima sección Se llama Si te digo Sí Yo te voy a nombrar Tres momentos De tu vida Y vos decime A ver qué recordás de ellos Si te digo apasionada ¿Qué me decís? Apasionada Donde conocí a mi marido Carlos Rivas Que hacía La puesta en escena Y bueno Ahí lo conocí a él Y también hubo como un cambio Muy grande En lo que es Mi actuación Porque me arrepentí Un montón de cosas Y al charlar mucho De esto Del trabajo Bueno Nada Tuvo un hijo Claro Nada más y nada menos Sí Bruno Bruno Sí Bruno Rivas Bruno Rivas Toscano ¿Tiene los dos apellidos? Se hace llamar así Ah No sé No, no Sí tiene los dos apellidos Ah Pero usa uno sale ¿Le salió artista el chico? El chico Es músico Y bueno Está Está Estudiando Hice la música Del país en escena La cortina musical Sí No sabía ese dato Sí, también estuvo Trabajando en Macbeth Una obra que hicimos Hizo la música Hacía la música Dentro de la obra Tocaba dentro de la obra Y actuaba Sí Ah, bueno Total Lo obligamos Lo obligamos Pobre Bueno, si te digo excursionistas ¿Qué me decís? Excursionistas Donde pasé Mi infancia Donde vine de Montevideo Vivían mis abuelos ahí Mi abuela Y mi abuelo Cristóbal Mi abuela Elba Y bueno Donde pasaba los fines de semana Y el verano Y el carnaval Y me Siempre Cuento esto Que mi abuelo Antes la cancha Se marcaba con cal Entonces iba con La regadora y cal Y yo lo acompañaba A correr los regadores Eran enormes regadores Y me encantaba correr Que el agua no me agarrara Digamos Corría por la cancha Sí, sí Corría por la cancha Mirá, ¿sos hincha de excursionistas? Y tengo Lo tengo en mi corazoncito Sí, sí Te miramos Son muy quilomberos Los excursionistas Sí, te iba a decir Ahí como En el barrio de Belgrano Viste con los de Pórtense bien Pórtense bien Ahora tiene una cancha Muy linda De césped sintético ¿La grande? Claro La grande es sintético Así que ahora Te deja lleno De pelotitas negras Es terrible Total Bueno Si te digo Hamlet Con la dirección De Carlos Rivas ¿Qué me decís? Y Hamlet Fue mi Una experiencia Yo soy Antes Y después De Hamlet Como actriz Claro Siempre soy antes Y después De algunos personajes O de algunas obras Por ejemplo Antes y después De la prueba Que fue nuestra primera obra En la que trabajamos juntos Con Carlos Fue mi primer protagónico Y fue una obra muy fuerte Y después Que hicimos muchas obras Hamlet Lo que hizo Es hacerme crecer mucho Como actriz Encarar un Un texto Como el de Shakespeare Complicadísimo Además hacía De Hamlet No era un Hamlet femenino Ni tampoco Era un hombre El mérito Digamos Que primero Tenía Un cuento Digamos Una Adaptación Maravillosa De él Que era un grupo De actores Que venía a contar La historia Donde la historia Tenía que ser contada Porque estaba pasando algo Entonces Bajaba Un Un relator En francés Decía Hola Aquí estamos Los actores Y bueno Y decía Y Hamlet Tú lo haces mujer No es príncipe De verdad Entonces ahí se establecía Que yo era una actriz Que iba a ser De Hamlet Y Muchas cosas lindas De Hamlet La verdad que fue una experiencia De un año De ensayo Un año Empezamos un día Y el día Que se cumplió el año Estrenamos Y ensayamos De seis a ocho horas Por día Como una tira Pero que No salía el aire Y uno de los halagos Más grandes Era que cuando Empezaba la función A los diez minutos Se olvidaban Que yo era una mujer Ni que era una mujer Ni que era Gabriela Ni que era nada Que era Este ser Que era Hamlet Que eso es lo que Nos habíamos propuesto Un texto maravilloso Dos horas Cincuenta duraba Y eso que estaba Como acortada Porque Hamlet Es como una cosa Y Hamlet Y es lo más largo Que se puede hacer Para el teatro Porque dura Debe durar cinco horas Cuatro horas Y media Cinco horas Que eso originalmente Dura así Lo que pasa Que no lo hacen así Pero se dejó Como lo más importante Por lo general Siempre Y vos tenés en escena También Durante esas dos horas Sí, sí Casi todo el tiempo En escena Sí Bueno Gisela pregunta ¿Te inspiraste un poco En la alfano Para encarnar a tu personaje En Quiero vivir a tu lado O en quién? Todo el mundo me dice No Hay como una mezcla De varias Hay, sí De todas Por lo general Yo no me inspiro En una persona O en un personaje Agarro un libro Y dije Bueno Esta persona vivió En tal época ¿No? Me la imagino Que tiene el pelo Muy largo Porque quedó como atrapada Noventa Claro En esa época Que tiene determinada profesión Entonces ¿Qué hace esa profesión? Muestra el cuerpo Digamos Como que voy construyendo así ¿No? El personaje No 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 agarro a nadie Pero tengo muchas imágenes Un poquito de Pradón también De todas De todas Sí De todas Pero es la mía Digamos Por supuesto Es la mía Angie dice Toscano Saluda a Angie de Uruguay No me ignores más Ay Angie No te ignoro más Cande Ruiz dice Saludos de Santiago del Estero Gracias Male dice Saludos Saludame Genia Te amo Te conocí hace un año Y fue el mejor día de mi vida Male Male Te mando un beso El mejor día de tu vida No puede ser ese Tiene que ser otro Que me enojo Por ahora Está bien Uno cuando es más chico A veces Josefina también Te está viendo desde Uruguay Desde tu tierra Uruguay Josefina 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 Alonso es No sé La Josefina Que la conocí Que me vino a ver al hotel A ver Liz dice Federico de Lía Federico de Lía Hay muchos corazones Están todas desesperadas Pero no viste a Fede Fede de Lía Un compañerazo Fede de Lía Es un compañero Es uno de los mejores compañeros Que he tenido Es una persona Que le gusta mucho Trabajar Además Yo soy media hincha A veces te digo Te propongo esto Fede Hagamos esto Hagamos lo otro Y él todo me lo aceptaba Así que Por suerte Bueno Nuestra próxima sección Gaby Se llama Verdad Consecuencias Acá vas a tener que trabajar un poco A ver Si te sale verdad Yo acá tengo una pregunta replicante Para vos Si te sale consecuencia Si Fíjate acá De qué manera La puedes tirar Si te sale consecuencia Les digo A todas las que nos están mirando Sobre todo las fans La primera que me ponga Su arroba de Twitter Gaby la va a seguir Por un ratito En Twitter Por un ratito No la vuelvan loca Se me ponen celosas Insoportables Se pelean entre ellas No puede ser Se va a pelear Porque es un juego Es un juego Porque es de ciudad.com Así que tirala ahí Como quieras Como la tiras Si querés O girás A ver A ver la giro A ver que sale Consecuencia Esto es terrible Es terrible esto Si querés te hago La pregunta de verdad Mientras tanto Bueno ¿Qué? Te hago la pregunta de verdad Si Bueno es verdad Que luego de tu personaje En el exilio de Gardel Te entre comillas Traumaste un poco Con esa imagen sexy Que vendías En la película Yo era muy chica No se veían Tantas mujeres desnudas Solamente las que eran Bedettes Claro Y ni siquiera tanto Como las modelos Tenían algo ahí Pero no había Tantas desnudas Entonces La película Lo que tiene Es que Veníamos De una dictadura Y veníamos Como de Censura De mucha censura De mucha represión La escena es muy corta Es una escena Donde entra Ana María Piquio Y me ve El torso desnudo Con Con mi novio Que estoy así Como en la cama Que es el famoso No es nada Hoy en día Eso El famoso Gaspar Noé Que es un director De cine En Francia Y bueno Fue Una revolución Digamos Fue una revolución Todos los que me miraban No me miraban en los ojos Me miraban en otro lado Entonces yo estaba Como muy Tímida Me había puesto Y me habían propuesto Algunas cosas Como salir en Play Y yo decía Pero que está pasando La verdad es que Un poco me retraje Y Y quizás Si Si no lo hacía a tiempo Hubiera tenido otra carrera Que hubiera sido La chica Que la llaman Para parecer desnuda En todas las películas Sí Que no estaría mal No, no estaría mal Pero bueno En mí funcionó De otra manera Y decidí Como Fue más difícil El camino Les digo todos Más largo Más largo Pero Nada Me sirvió para Descubrirme como actriz Esforzarme mucho más Y el papel de sexy Que estás haciendo ahora Tanto tiempo después ¿Cómo te lo tomás vos? ¿Como actriz? ¿O cómo te sirvió como mujer? No, a mí me Me encanta La verdad La verdad Te lo tomás con más 30 años Sí, bueno Pasaron 30 años Yo creo que Es como que volví a las andadas De aquella Volví a esta Y lo puedo hacer Con más libertad Y No sé Estoy mucho más No tengo ese peso De un adolescente Con la mirada del hombre Digamos Ahora soy una actriz Que está componiendo un personaje Que este personaje es así Y Estoy más arriesgada Arraigada A lo que es mi profesión Y a lo que es Construir personajes Bueno Te digo ¿Quién es el primero Que nos puso Para que nos siga? Ahí va Ay Dios mío Bueno Es Arroba Qt Uy pero para que acá Esto no hay señal Ah no hay señal Perfecto Esto vamos a tener que esperar Un poco Bueno esperamos un poco No hay ningún problema Tengo 38 Acá campanitas Ay De todas Como locas ¿Qué son las campanitas? ¿Cómo se llama? Y que tenés menciones Menciones Tengo menciones Bueno Tenés menciones por Una tarde con Que estamos en vivo Le cuento a la gente Pará Yo tengo que buscarlo Tienes que poner Buscar la lupita Sí Y yo te digo Arroba Arroba Qt O sea cute Con c o con k Con c C u t e s C u T e s Toscano Todo junto O sea cute Cuts toscano Cutes toscano Que es celes Capaz que ya la seguís Ojo Si no yo te ayudo Si no la encontrás No ve nada Ya saben No 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 Es difícil ¿Será así esto? A ver ¿Cuál será de esto? Ahí está Perfecto A ver pone A ver Ahí debería aparecer Porque encima No veo nada Por el año pasado Cuando Escribí a twitter Se me cambiaban Las palabras Entonces Un decir Barbaridades Acá está Acá se dice Que se va a morir Celeste cuando la sigas Ahí está Así que pone seguir Ya puse seguir Perfecto Bueno Celeste Ya te está siguiendo Gabriela No te mueras Por favor No yo siempre tengo Tenía una Me estoy muriendo Dice No te mueras Que tengo que ir al velatorio Después te muero Ah imagínate Es horrible Bueno Las amo un montón Dice Josefina Que seguro que es esta Que me decías Era yo Dice Silvia Eras vos José Bueno Todas ahí mandando sus arrobas Aguante Susan Dice Gisela Es la que más me hace reír en la tira Muy bien Bueno igual todos Están súper bien Ignacio Dice Hola Toscana Sos una genia Saludos de Uruguay Saludos Muchos Muchos Uruguay ¿Volvés a Uruguay seguido? Poco Poco No tanto como yo quisiera Poco Soy amiga de Mauricio Dayud Y Fede Lía ¿Te llegó mi foto De mi parte? Sí Te mando un beso Perfecto Bueno Bueno gracias Dice Celeste Por seguir Nuestra última sección Se llama Tengo una pregunta Ya terminás el día ¿No? Ahora ya terminaron Sí ya terminé Los estuve esperando a ustedes Ay me cabe Gracias Bueno Nuestra invitada de ayer Que fue Violeta Porque es Berea Sí Dejó una pregunta para vos Que yo ahora te la voy a mostrar Sí Está en nuestro Instagram De ciudad.com Ahora la muestro acá a la gente Y ahora te la muestro a vos Si no se escucha Si preferís Un asado con amigos O una pasta con tu novia Si preferís Un asado con amigos O una pasta Bueno ella dijo novia Pero un marido en este caso Ah Escuché con tu novia Digo no Dijo medio novia Porque se genera El famoso del día siguiente Eh ¿Un asado con novia? No Pero por supuesto Siempre una pasta con mi marido Ah muy bien Pensé que iba a decir Por supuesto Siempre un asado Aunque preferiría Que fuera el asado Con mi marido Y la pasta con Con la familia Con los amigos Que es más fácil Hacer la pasta Para los amigos Total Más barato Más barato O si no puede ser asado Con marido Y amigos También También podría ser eso Y bueno Tengo unos amigos A los que adoro mucho Y Sí 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 Te gusta la carne Todo comes Sí De todo Perfecto No hay problema Bueno yo te voy a pedir Que dejes vos Una pregunta Uy ahora ¿A qué podés preguntar? ¿Y qué puedo preguntar? A ver que me ayuden Por favor Dale Que te ayuden las pasta Que me pueden ayudar A ver ¿Qué le preguntar? ¿Qué me preguntarían a mí Por ejemplo? Y yo se lo dejo Al otro que venga después Se lo dejas Bueno yo te digo El que viene mañana Es Franco Massini Que es un actor joven Capaz que lo conoces Franco Massini Que lo adoro Bueno no sé ¿Qué le podemos preguntar A Franco Massini? Por ejemplo Le puedo preguntar Algo referido a la actuación O algo de si está de novio Por ejemplo Claro De paso Me hace zafar De hacerle yo la pregunta Franco Massini ¿Cuándo Te vas a entregar A una novia? Me encanta Gran pregunta Me gusta Bueno te esperemos en Italia Te dicen por acá Morena Gaby volvió a Twitter Dice María Te extrañamos Estás en Twitter Yo estoy en Twitter Lo que pasa es que ya no No contesto más Porque hubo así como Nos confundimos todos Mirá Nos confundimos con las cosas Con las cosas que yo pongo Algunas Tenía un humor muy fuerte Muy ácido Entonces algunos se sentían heridos Otros competían entre sí Tenía muchos consejos No me acuerdo cuáles ahora Pero se ve que Mi mejor frase es Sé protagonista de tu vida Que es re importante Para que Porque a veces Lo pueden admirar a uno Pero También Digamos Me parece que la gente Que los quiere Son sus familias Como a mí me quiere mi familia Total Cada uno tiene que vivir Su propia vida Vivir la vida a través De la vida Hay para todo Hay para todo Te esperamos Ah Te esperamos en Italia Yo te lo leí Gaby Tu hermano fue al 20 de junio En San Isidro Te sigo de siempre Y estás más bella que nunca Y se leía Liliana López Sí Fue al 20 de junio En San Isidro Mirá acá Bueno Se ve que De la infancia De la infancia Debe ser Salud de Italia Amanda Clau Hubo unas italianas Que venían Ah mirá Puede ser Puede ser Igual esta gente Que siempre nos ve De Italia Morena Pero siempre nos ve Siempre Bueno Acá Ignacio Por ejemplo Aportaba para Franco Que le preguntamos Si tuvo algo Con Ángela Torres Viste Que decían Ay pero es mucho Viste Le vamos a preguntar No te preocupes El amo un montón Dicen para acá Susan es muy natural Me encanta cuando putea Cada rato Todos como que Les gusta eso De Susan Volvi a Tucumán Dice Juli Juli Gabriela Empieza a tuitear Nos vamos a portar Bien Dice Angie Claro Venía para nada Dice Ori Bueno muchísima gente Nosotras ya te conocemos Gaby Dice Cande Gaby te adoro Dice Cami Sos hermosa Dice Clau Se me enfría la ensalada Gaby Dice María Fontana Es una frase mía Es una frase mía Para dejarlas Les corto O no sé Ana Fernández pregunta Si te gustaría Volver a vivir En Montevideo Y la verdad Que yo me fui De muy chica Es muy raro Que yo Vuelva a vivir En Montevideo Pero es una ciudad Rutina Yo les voy a contar Yo después del país En escena Me fui acá Me fui allá Me comían La comida tradicional Del lugar Y dije bueno Y el año anterior Que estaba como monja Digamos todo tapadito Entonces tenía Al mediodía Nos comíamos Un dulce Y un queso Entonces lo que hice Es dejar algunas cosas Bajar dos kilos Nada más Y imaginar Yo creo que este personaje Que me ven así Como si yo Bomba Bomba Como si hubiera hecho Gimnasio No hice absolutamente nada Para Se ve Si Gaby Si Bueno me cuide un poquito Pero yo creo que tiene que ver Con como uno imagina El actor imagina eso Entonces ya se pone en posición Y es eso La actitud Si Sabes para que había hecho Mucha rutina Para amas de casa desesperada Claro que si Que estaba Que era un palito Pero era además Estaba muy flaca Estaba muy Vos ya te dabas cuenta de eso Si si Ahora no estoy tan flaca Y que dejaste De esto que me decís Harina Ah dejaste las harinas Harina La copita de vino Mirá Y los lácteos Mirá vos Si O sea solo Mucha verdura Proteína Proteína Bien Muy bien Una carne y una ensalada Y bueno Está bien Es duro Pero bueno Pero está bien Es lo mejor Almendras Ah muy bien Eso te da mucha noticia Frutas no Después más adelante Después más adelante Podés comer ¿Por qué no tenés a Jimena Marón Que es casi una nutricionista? Bueno pero Le encanta A ella le encanta Le encanta Además que entrena mucho Total Yo ya no entreno tanto Yo antes iba a correr 11 kilómetros Ya no corro más Pero lo disfrutabas Sí 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 Corría mucho Por el parque Saavedra Claro Vos sos de esa zona Sí Bueno Te agradecemos un montón Gaby Te podés despedir de la gente Invitar a Yo también Les agradezco mucho Ya estoy quemada Les agradezco mucho A todos mis seguidores También Y sigan ahí Yo los leo Y ¿Qué más? Y 130 programas ¿Me dijiste? Hoy es 137 Hoy es 137 Mañana es 138 Así que bueno Sigan acá Gracias Gaby Gracias Yo también me despido Mañana volvemos Con una tarde con Besos a todos enormes Sigan poniendo sus me gusta Me encanta Me divierto Hoy estuvimos con Gabriela Toscano Mañana vamos a estar con Franco Massini Pueden dejar sus preguntas Mensajes Todo lo que quieran Que le demos todo Gracias Les mandamos muchos besos Hasta mañana